Buenas tardes a todos, como siempre ya saben que es un gusto por aquí, por la Cacicla, es un lugar muy bonito que se puede caminar, ya se puede caminar ahorita, se puede disfrutar de sus paisajes, y los principales es toda nuestra bonita gente que es bien atenta y amable. Estamos con la intención de empezar a unir todo lo que son comunidades, por medio de qué, por medio del trabajo, por medio de eventos. Hay que recordar también aquí, en este lugar, estos lugares nos recuerdan cuando estábamos caminando en el inicio de campaña y oíamos más que nada las intenciones que ustedes tenían para los candidatos y en especial para su servidor, de que confiaban en nosotros, de que teníamos un gran trabajo, estamos intentando lograrlo, y vamos en buen camino, pero eso es con ustedes, con el apoyo de ustedes. Quiero agradecerle al juez que pues, ahí estuvo al pendiente de los trabajos que se hacían de, hay que recordar cómo estaba el camino, se le dio una embalastrada, un estoramiento, y estuvo al pendiente de ustedes también, de nosotros también. Entonces todavía nos falta meter máquina, cuida que se ponga bien, ya está casi firme, pero entra la máquina, nos da una arregladita aquí, y la envuelta allá arriba. Gracias, presidente. Este, pues miren, yo, perdón de tu palabra, yo tengo unas palabras que decirle aquí al fondo. Quiero de tristeza, porque sí, me dio mucho gusto trabajar con ustedes. La verdad, fueron muy amables en todo. Muy amables en todo, cuando iba yo, ahora sí, perdón, no era molestia, sino simplemente a pedirles apoyo, y nunca me, o sea, nunca me, nunca me dijeron que no. Todo esto fue una palabra, que es derecha, y como le digo aquí a mis compañeros, digo, es un señor presidente que sí viene a trabajar, ¿sale? Ahorita les he dicho, el que quede le digo, por favor, vamos a apoyarnos, apoyarnos entre todos, y echarle los kilos para adelante, ¿sale? Yo les he dicho a todos, vamos a apoyarnos, que digan si sí o no, los he animado, a lo que podamos aquí en el barrio. Yo voy para afuera, pero no por eso, los voy a abandonar, no, seguimos en lo mismo, porque somos de nuestro pueblo, y hay que echarle ganas. Esa es mi, esa es mi palabra para todos, y el que quede, ánimo, ¿va? Sí, es mi palabra para todos, y hay algo importante que se reconoce, porque el trabajo de juez siempre ha sido un trabajo honorífico, no hay una paga, no hay un sueldo por ser juez, a veces por eso muchas personas no quieren ser juez, porque sabe que solo adquiere broncas y no tiene alguna remuneración, pero realmente el agradecimiento y el reconocimiento de su comunidad y de su gente, yo creo que vale muchísimo más, porque yo creo que la memoria de cada uno de ustedes, aunque estaban más pequeños, queda en la memoria cuando fue juez el señor, cuando fueron jueces, cuando fungieron como jueces cada uno de los que están aquí, poco o mucho pudieron hacer para su comunidad, y eso trasciende y queda en el alma y en la memoria de nuestra gente. Entonces, muchísimas gracias por siempre estar igual colaborando y pues de manera honorífica, muchas gracias juez. Estamos, ahí está el señor Senón, ¿cuántos años pasó después? Un aplauso también para él, desde que canto. Entonces, la verdad, me agradece a todos los servicios, porque un señor grande que ya pasó en la playa. Hay que recordar los compromisos que tenemos, ¿no? De este tenemos que ser un corredor turístico, ya va mejorándose, ya va entrando más la gente, las áreas peligrosas las estamos empezando a arreglar, venimos con la parte de aquí arriba, otra subida, y también igual quedamos que el juzgado y todas esas partes de la escuela las vamos a arreglar, pero con la intención de hacer, a lo mejor salas de capacitación para ustedes o entretenimiento, ¿sí? Para que también de alguna manera estemos todos integralmente ya con la cuestión de la educación, la distracción y el trabajo. Pues tenemos que buscar las pequeñas comunidades, pero empezarles a brindar un poco más de atención. Creo que, este, como les comentábamos, desde que el juez está, pues, en todos los eventos que nos ha pedido apoyo, digo, él lo reconoce, nunca le lo dije, él lo reconoce y pues siempre hemos estado presentes, ¿no? Lo que hemos podido, se ha aportado para la comunidad. Así como está aquí, la comunidad está todas. No se les ha negado ahorita el apoyo porque el dinero del municipio es de ustedes y aquí se va a quedar, ¿sí? Por eso se ven los beneficios, porque si fuera un negocio, pues lo reclamaría en mi casa, ¿no? Como estos señores, ¿no? Los anteriores por ahí. Ahí ya saben la historia. Bueno, pues, muchas gracias, gracias, juez. Y lo que diga la gente al rato, ¿sí? Como yo lo comenté, ahorita no es despedida, al rato ustedes van a decidir, ¿sí? Quien sigue, si quieren alguna persona diferente o podemos saber continuidad, eso lo deciden ustedes, ¿sí? Pues muchas gracias. Gracias.